Las historias El día a día de nosotros los campesinos levantarnos Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto Soy una mujer de labor social Las noticias Con seis mil seiscientos millones de pesos Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes este recuento de lo sucedido Los personajes La primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones Todo lo escuchas en V Radio V Radio Las voces de los protagonistas de la reparación integral Bienvenidos y bienvenidas a V Radio El programa de la unidad para las víctimas Hoy tendremos un programa especial en el inicio principalmente Y por supuesto vamos a tener algunas noticias desde los territorios Les habla Santiago Santa Coloma y estoy en compañía de Marta Esteves Marta, bienvenida Santiago, gracias por la bienvenida Hoy tenemos como lo dijiste un programa especial Vamos a hablar de los foros y las jornadas territoriales que se han hecho sobre lo fundamental Y para tener esa opinión de las víctimas Estamos hoy con Orlando Burgos El coordinador de la mesa nacional a quien le damos la bienvenida a Orlando Gracias Marta, gracias Santiago por esta invitación Y bueno, estamos acá como se dice en la jornada de cierre Bogotá con el cuarto y último encuentro de diálogo sobre lo fundamental Con mucha expectativa para hacer un cierre en la ruta en la que hemos venido con los tres anteriores eventos En los cuales ha habido en todos y cada uno de ellos compromisos que se han asumido con la responsabilidad de darlos a ponerlos en marcha Entonces hoy estamos con toda esta expectativa y esperamos que aquí igualmente no vaya a ser menor a lo conseguido Sino al contrario, cerremos con broche de oro estos encuentros Orlando, bien, en estos encuentros sobre lo fundamental Se empezó a hacer un trabajo muy importante desde el mes de mayo Con las entidades nacionales, ustedes desde la mesa nacional como voceros Y empezó a bajarse todo eso a territorio Como usted lo dijo, este es el cuarto encuentro Y se trató de abarcar, digamos, todos los departamentos, todas las regiones del país Para contarles esos acuerdos sobre lo fundamental Hablemos un poco de ese trabajo para poder llegar aquí a este cierre en la ciudad de Bogotá Bueno, en primera instancia la mesa nacional En un momento determinado considerábamos que lo que se estaba haciendo en el orden nacional Cuando empezamos esto, a partir del 9 de mayo, cabeza de la vicepresidencia de la república Y se empezaron a generar las mesas de trabajo del diálogo sobre lo fundamental Empezamos a ver y lo reconocemos un absoluto compromiso de la institucionalidad como tal En cabeza de la alta consejería, con la coordinación de la unidad de víctimas Para que realmente esos diálogos fueran fructíferos Estas mesas fueran fructíferas Realmente llegáramos a conseguir los objetivos En los cuales he remarcado mucho En el sentido de que hay cosas ahí muy importantes En los PAD, en los planes de desarrollo Que están ahí, que se pueden generar rápidamente Pero que algunas cosas los hacen demorados Y que creo que es la oportunidad de mirar cómo se facilita A medida que empezamos a avanzar Y empezamos a lograr realmente unos compromisos muy importantes Consideramos que el territorio lo tenía que saber Porque además, este es un periodo de mesa Que desde el día que me posesioné como coordinador Manifesté claramente Que tendría que ser un trabajo totalmente articulado con el territorio Porque hay que entender que la mesa nacional Es un escenario que es de territorio Por eso acá no podemos considerar que una mesa nacional Se sienta en un escritorio desde Bogotá Y puede proyectar su incidencia Aquí hay que dialogar con los compañeros Que igualmente representan a la víctima allá Una vez consideramos que esto era importante Le planteamos a la unidad de víctimas En cabeza de su director En cabeza de la doctora Orelena La doctora Lorena y demás Para que se pudiera cristalechar una idea Que nos permitiera venir aquí al territorio Y de voz propia contarle a los compañeros Espero que esta idea Igualmente nos ayudaran como coordinadores del sistema A que se estuvieran presentes los gobernadores En cabeza de los gobernadores Por todo lo que significa Lo que se está haciendo en Bogotá Para llevar al territorio Y como estamos hablando de un orden nacional En el cual reposa sobre el departamento Nuestra incidencia Lo consideramos, lo llevamos, lo propusimos Y afortunadamente La unidad de víctimas lo consideró importante Lo moldeó Y de manera coordinada Nos pusimos a trabajar Orlando, ¿cuáles son esas conclusiones Más importantes de estas cuatro jornadas Que se han realizado? Bueno, las víctimas manejamos unos aspectos fundamentales Y que nos identifican en todas partes Hay los aspectos de educación De vivienda y generación de ingresos Que son en todas partes Son fundamentales Guardando la idiosincrasia Y las dinámicas De los departamentos como tal Pero yo creo que Además de esto Hay unas propuestas muy interesantes En los departamentos Unos programas muy puntuales Hacia las víctimas Que pareciera no permitieran Desarrollarse por toda una serie De situaciones que se encuentran A veces Inclusive de alejamiento Entre la administración Y las mismas mesas Esto fue uno de los aspectos Que entramos Realmente A incidir Y logramos Que las administraciones Y mesas Se acercaran Había mucha diferencia Había De pronto Desinformación Que permitía No permitía articular Y ese es uno de los grandes resultados De estos encuentros Es que las mesas entiendan Que tenemos que dialogar Que hay que dialogar Que nuestras propuestas Tienen que ir siempre argumentadas Con cifras Con números Porque es que no podemos decir De no necesitamos este programa Pero ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién va dirigido? Hay un tema igualmente De regalías Que también Hemos tratado De hacer mucha incidencia Porque En el territorio A veces se considera Que la plata de regalías Es simplemente pedirla Y ya Entonces Igualmente Adoctrinar a nuestros compañeros En el sentido Que el tema de regalías Por ejemplo Hay que presentar Las propuestas Los proyectos La plata de la realidad No va a salir Para las víctimas Si no hay propuestas Por parte de las administraciones Ese me parece Que es un tema Bastante también importante Y yo creo Que igualmente La satisfacción De los compañeros En temas De De Cisbén No son ruidos De fondo Pero es normal En este trabajo Periodístico Que se hace En campo Orlando Esperemos que Estos encuentros Por lo fundamental Que finalizan Pues tengan Una permanencia En el tiempo Y las gobernaciones Junto A los líderes De víctimas De todo el país Pues sigan Fortaleciendo Esa política Pública En los territorios Sí, claro Hoy esperamos Este Este Bogotá Termine igualmente Exitoso Una vez terminado Este evento Le voy a proponer A la unidad Que hagamos una reunión En el cual Construyamos Las memorias De cada uno De los encuentros Los compromisos Y tengamos Un documento O una memoria Marta Que nos permita Tanto a ellos Como a nosotros Hacerles ese seguimiento Y poder estar Pasando Un parte De De éxito Frente a todos Estos compromisos Orlando Santiago Y oyentes Entonces yo los invito A que escuchemos Las opiniones De los delegados De las mesas Departamentales Que se encuentran Hoy reunidos A quienes vamos A entrevistar En este momento Santiago Estamos con Don Silverio Ibáñez Delegado De las víctimas Del Caquetá A quien le damos La bienvenida Y Don Silverio Contémosle A las víctimas En qué consistió Esta jornada Aquí en Bogotá Y cuál es el balance Esta jornada Es súper importante Pues aquí Venía representando De los ocho pueblos Del departamento Del Caquetá Para darle Pues dando propuestas A la A los gobernadores Un balance Que puede notar En este importante Evento Es en la gestión Del tema De vivienda Y todo lo que Tiene que ver Con la infraestructura En tema De salud El seguimiento El seguimiento Del PD De los departamentos Del PD Y sus municipios Pues Somos También indígenas Que sobrevivientes De muchas Situaciones Complicadas En este momento Lo que le puedo Compartir La población Víctima ¿Cuáles son Esos temas Fundamentales Que usted Se lleva Para presentarle A las víctimas De Nariño? Sí, por supuesto Nosotros tenemos Tres problemáticas Fundamentales En Nariño Que hemos querido Abordar En este Conversatorio Muchas de ellas Pues afectan A la gran población Víctima De Nariño Más de 400 mil Víctimas Ellos son Educación Generación De ingresos Reparación Y también Tenemos un tema De juventudes Que nos parece Muy importante Doña Rosalicia Muchísimas gracias Por acompañarnos En Uber Radio Muchísimas gracias A usted Continuamos Estamos en este especial De los encuentros Sobre lo fundamental En el cierre En la ciudad de Bogotá De los cuatro Que se realizaron En diferentes regiones Del país Un diálogo concertado Para implementar La política pública De víctimas De acuerdo Con las necesidades Y solicitudes De las víctimas Del conflicto En los territorios Y la concertación Con un diálogo Abierto Que se realiza Con los gobernadores De cada uno De los departamentos Que participaron En estas jornadas Aquí en Bogotá Once departamentos El distrito Capital incluido Y Marta Pues tenemos Más invitados Nos encontramos Con don Francisco Hurtado Él es delegado De la mesa Del Valle del Cauca A quien le damos La bienvenida Don Francisco ¿Cuál es el balance Que usted tiene De este De esta jornada Territorial? Bueno El balance Es positivo Como delegado De la mesa Departamental Del Valle del Cauca Consideramos Que se ha hecho Un ejercicio Importante Que direcciona La unidad Para las víctimas En donde Ha convocado A los gobernadores De departamentos Y a los bolsillos Auténticos De las mesas Departamentales Para de manera Conjunta Poder construir Priorizar Unas acciones Concretas A desarrollar En el territorio Y hoy Vemos Con buenos ojos Porque ha habido La asistencia De estos gobernadores Y de sus delegados Y en donde En todas las mesas Pues obviamente Se está concretando Unas acciones Precisas A desarrollar Esperamos Que Este desarrollo No se vaya a quedar En el papel Sino que se pueda Cumplir Y para ello Pues le solicitamos A la unidad De víctimas Para que haga Un Un seguimiento Un seguimiento Y por qué no pensar En hacer Algún tipo De evaluación Para poder Verificar Si efectivamente Esos compromisos Que hoy Se van a pactar Se cumplieron En el territorio ¿Cómo será el seguimiento Que ustedes Como víctimas No solo la unidad Sino ustedes Directamente Van a hacer Estos acuerdos Ese seguimiento Sin el acompañamiento De la institucionalidad Es precario Es precario Incluso pensaría Que La Procuraduría Hiciera Acompañamiento En esto Para que Para garantizar Que esto No se cae En el papel Don Francisco Muchas gracias Por acompañarnos En Uber Radio Con mucho gusto Estamos con doña Rosy Albani Ella es delegada De la mesa Departamental Por el Cauca A quien le damos La bienvenida Doña Rosy ¿Cuál es el balance Que usted se lleva De esta jornada Territorial? Bueno A ver El balance Que tenemos Como departamento De esta jornada Primero Pues reconocer Y agradecer Que se haya dado Esta jornada Que primera vez Que se hace Este trabajo Con los territorios Y de esta manera Y pues Esperando De que De igual manera El compromiso Asumido En este espacio Que ha tenido Esa participación Tan nutrida Tanto por parte De las víctimas Como por parte De la institucionalidad Y en este caso Las gobernaciones Se lleve a cabo En los territorios Y se realice Es un balance Favorable Al ver De nosotros Las víctimas Por todo El contexto Que se trabajó Y se manejó En este espacio Y muy oportuno Para nosotros Las víctimas Doña Rosy ¿Qué sigue ahora? ¿Ustedes cómo van a hacer Este seguimiento? Lo primero Que preguntábamos Era que si En el espacio Lo que quedaba Reflejado En el documento Iba a ser Un compromiso O una solicitud Como ya nos quedó Claro que es un compromiso Asumido por las gobernaciones Desde las mesas departamentales Hacerle seguimiento A los procesos Y a los compromisos Adquiridos En los documentos Realizados por cada una De las mesas Y de las gobernaciones Que se encontraron En este espacio Y al encontrar Incumplimientos Pues oficiaríamos Ya a las entidades Correspondientes Empezando pues Con el apoyo De la unidad de víctimas Que fue quien Facilitó el espacio Y en este momento Es como el garante O la secretaría De toda esta acción Que estamos realizando Desde los departamentos Doña Rosy ¿Cómo se van a socializar En territorio Estos acuerdos Y estos Y estos balances positivos? Bueno Como mesas departamentales Le hemos solicitado A las gobernaciones Realizar un encuentro De coordinadores Y coordinadoras De mesas municipales Para poderles socializar Todo lo que acá Se ha llevado Ya que ellos son Los más Digamos En el territorio Se articularía Con ellos Ya que ellos Son la representatividad De las víctimas A nivel municipal Y con eso Entonces ya se garantizaría Que las víctimas De cada uno De los municipios Y de estos territorios Conozcan Qué es lo que se ha venido haciendo Y cuáles son Los compromisos De las administraciones De turno En este caso De las gobernaciones Con las víctimas De cada uno De los departamentos Doña Rosy Muchas gracias Gracias por acompañarnos En UV Radio Gracias a usted En UV Radio La esencia De la información Los avances En atención Asistencia Y reparación Integral En esta cuarta jornada El cierre Que se hace En estos encuentros Territoriales En la ciudad De Bogotá Y en este momento Estamos con el Director General De la unidad Para las víctimas La entidad Director Que ha liderado Estos encuentros Y que ha Un diálogo Un diálogo De acercamiento Las que van Muy de la mano A esos acuerdos Sobre lo fundamental Que logramos Con la mesa nacional Temas de generación De ingresos Temas de vivienda Temas de predios Por parte de la sociedad De activos Que se tienen Solicitudes De las víctimas Frente a los temas De generación De ingresos Proyectos productivos Y frente a eso Pues contarles Cuáles fueron Esos alcances Esos avances Que se hicieron A nivel nacional Pero también Cómo se pueden articular Con lo territorial Con ese plan De acción territorial Con ese plan De desarrollo Que se tiene En cada uno De los departamentos Y que las víctimas Porque también aquí Se asumió un compromiso Por parte de Las mesas departamentales Era bajar Esa información A los territorios Que baje a los municipios Que ellos tienen Una gran responsabilidad Contar Así como la mesa nacional Hizo el ejercicio De contarlo A nivel departamental Era contarlo A nivel municipal Y que esos compromisos Que se asumieron A través de Estos Cuatro diálogos Que se hicieron En todo el territorio Colombiano Se les pueda hacer Seguimiento Un seguimiento Que nos permita Avanzar Avanzar En cada uno De estos compromisos Pero avanzar También en la implementación De la política pública De atención a víctimas En el marco De los planes De acción territorial Pero también De los planes De desarrollo Tanto departamentales Como el plan Con el apoyo Con el apoyo De la subdirección general Ya se tiene El instrumento Para poder hacer Seguimiento A estos compromisos Pero también Aquí hay una gran responsabilidad De la mesa nacional La mesa nacional Ha asumido Este compromiso Y frente A este seguimiento Lo haremos Tanto desde la unidad Para las víctimas Complementado Con la mesa nacional Frente a cada uno De los compromisos Que fueron asumidos Bajo responsabilidad Bajo unos parámetros De presupuestales También Porque los mandatarios Hacían énfasis En los temas Presupuestales Pero también En un marco Normativo Teniendo en cuenta Que son recursos Públicos Y que también Nosotros tenemos Una responsabilidad Bajo los diferentes Entes de control Pues director Muchísimas gracias Por habernos entregado Este balance De estas jornadas Sobre lo fundamental Que se realizaron En los diferentes Territorios Y esperamos Que precisamente Junto a las entidades Territoriales Pues las víctimas Puedan seguir Fortaleciendo La política pública Muchas gracias Quiero expresar De una vez El saludo A todo el equipo Directivo Un compromiso total Al equipo de comunicaciones A todos los miembros De la unidad Porque aquí Hubo un trabajo Desde las direcciones Territoriales Con cada uno De los profesionales En un proceso De construcción De diálogo Permanente De mesas preparatorias Para llegar A estos encuentros De gestión Frente a los mandatarios Locales Para que llegaran A estos espacios Pero vemos los resultados Vemos los resultados Por parte de los mandatarios Llegaron más de 13 Mandatarios A estos encuentros De los 32 Pero siempre Siempre hubo representación Por parte De cada una De las gobernaciones A través de los secretarios De gobierno En la sed de víctimas Allí estuvieron Para poder escuchar Las víctimas Para poder Definir los compromisos Pero también Definir esos compromisos A los cuales Se les puede hacer seguimiento Entonces Eso es un trabajo De todos Es un trabajo De construcción De política pública Y la construimos Tanto desde la institucionalidad Como desde las víctimas Escuchándolas Como nos lo ha pedido El señor presidente Y los gobernadores En este espacio También entregaron Sus conclusiones principales De este encuentro Sobre lo fundamental En su participación Queremos invitar En este momento Al gobernador Del departamento Del Putumayo El doctor Álvaro Arturo Granja A quien le preguntamos Gobernador Bienvenido ¿Cuál es su principal Conclusión de este encuentro? Es un encuentro Significativo Porque esta Jornada dialógica Permite crear Sinergia Entre las instituciones Y las personas Que han sido afectadas Por el conflicto Establecer compromisos En virtud De unas leyes De una ley Que regula Esa política pública Para las víctimas Pero también Una responsabilidad De todos Del Estado colombiano De las gobernaciones De las alcaldías Y también De las personas Que fueron afectadas Por el conflicto Para generar Un trabajo Un espacio De emprendimiento De rehabilitación Resocialización Y que ellos puedan Así desarrollar Sus potencialidades Como seres humanos El gobernador Del departamento De Arauca También estuvo En este encuentro Sobre lo fundamental En la ciudad de Bogotá José Facundo Castillo Bienvenido Y el resultado De esta jornada Para ustedes Desde el departamento De Arauca El espacio Del encuentro Entre los gobernadores Con los representantes Las víctimas De los territorios De mucha importancia Nos permite conocer De primera mano Las necesidades Que fueron plasmadas En un plan de acción Y sobre todo Nos permite Articular Entre gobierno nacional Y gobierno territorial Para cumplir A la víctima De este país Cada día Cada día Haciendo un esfuerzo Mutuo Entre nación Y territorio Para ir cerrando Las necesidades Básicas Insatisfechas Esas brechas Que se están Generando En los territorios Se puedan ir solucionando Y eso lo hacemos De manera articulada Y unidos Unidos somos más Gracias gobernador Y Carlos Alberto Cuellar Es el gobernador Encargado Del departamento Del Huila Estuvo presente También en esta jornada Y pues también Le queremos Preguntar Sobre las principales Conclusiones Vistas Desde su rol Como gobernador Este encuentro Ha sido muy satisfactorio Para nosotros Desde el nivel Departamental Venimos trabajando Ya hace varios años Y particularmente En nuestro gobierno En lo que tiene que ver Con la garantía De los derechos De las víctimas Y aquí Lo que hemos logrado Gracias a este encuentro Es precisamente Una mayor interacción Con las diferentes instancias Con los diferentes actores Involucrados En este fenómeno De las víctimas De conflicto Y estamos En este momento Ya con unos acuerdos Programáticos Muy importantes Que van a ser Monitoreados Y que van a dar garantía De ese cierre De brechas Entre las necesidades De las poblaciones Víctimas En nuestro departamento Y los aportes Que desde el gobierno Departamental Podemos lograr De la mano También con el gobierno Nacional En este encuentro Sobre lo fundamental Que cierra Aquí en la ciudad De Bogotá Estamos con el secretario De gobierno De Cundinamarca El doctor José Leonardo Rojas Bienvenido Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí en V Radio El programa De la unidad Para las víctimas ¿Cuál es la conclusión Franca? Directa y cordial Los coordinadores Haremos un seguimiento Haremos un seguimiento De estas cuatro jornadas Y a manera de secretaria Técnica Técnica La unidad para las víctimas Para que esos compromisos O lo que surgió De todo este trabajo De cumplimiento De los territorios Un diálogo